Y esta es Master Conso Chester, Grupo Los Mejía Si señor, vamos a bailar esta noche, agarre a su pareja Mira que bonito, que bonito suena la guitarra Compadre Boti, nomas presento la cumbia Y ahorita nos chingamos la chela Vamos a bailar dice mi compadre el Boti Dale, 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 dale Dale, 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 dale Si señor Felicidades, Quique TV Venga la coña, venga Vamos a bailar, vamos a gozar Venga la mano al gol, venga la mano al gol Venga la mano al gol, venga la mano al gol Ahora Vamos a bailar, vamos a bailar Fala, vamos a bailar, 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 La Luz para Proceder se hace La comida afuera Y el cabra su ritmo Venga, venga, venga Cumbia 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 Marisol Esa noche no No vengo a buscar Tengo mucho menos en avión No vengo a representar Toda mi organización Quitero Sacajete Reconocido por toda la región Para el famoso Quitero Quit Esa noche De Cajete Pacheco, Gato, Costal, Manolo Rato 6 Esa noche el musgo Para Chirrín Empiado, Ronda, Chemi, Sergio, Bonzo, Chillo A 77 Todos los empataros siempre contigo RONZO Para mi carnadito la luz Toda la tierra Blanca, Veracruz RONZO Y ENCHEN DE NOS ORIJAS DEN CUERDA EN EN LOS ORIGOS Y ENTEN LA Y ENCHEN DE NOS ORIJAS DEN CUERDA El R. El R. Ambos. Acabamos de nosotros. ¿Ven? ¡Ay, ay, ay! ¡Y échale sabor! Vengan a sacar. Vébelo, vébelo, vébelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escúchalo, escúchalo, maca. Pongas a gozar, pongas a gozar, pongas a gozar. Pongas a gozar, pongas a gozar. Pongas a gozar, pongas a gozar. Pongas a gozar, pongas a gozar, pongas a gozar. Pongas a gozar, pongas a gozar, pongas a gozar. ¡Gracias!